¡Aplausos! Hola mi gente bonita, muchísimas gracias por estar acompañándonos un programita más aquí desde la terraza en el puro centro de San José. Y si usted anda por aquí cerca, véngase y acompáñenos. El mejor ambiente, excelente comida, las mejores bebidas para que usted se venga y comparta con nosotros. Gordito, ¿y usted ya vio este banner tan lindo que está aquí atrás mío? Claro, es que aquí a los artistas de Caraboque se les trata como estrellas. ¡Claro que sí! Estamos buscando una nueva voz, una nueva voz fresca. Ojalá que la logremos encontrar y que llegue a aportar al canto nacional. Cantar es divino, pero es un sacrificio constante. Ahora usted va a ver cinco grandes de la canción costarricense que va a estar pasando en este escenario y de verdad que estamos pues muy contentos, ¿verdad? Claro, siempre grandes artistas todos los jueves, gordito. Así es, así es. Y hoy desde este extraordinario lugar va al restaurante La Terraza donde usted siempre encuentra la cervecita bien fría y la boca que usted desee saborear. Este es el lugar donde usted tiene que venir a pasarla. Recuerde que nuestras transmisiones se retransmiten todos los lunes en KMK TV, KMK TV o KMK Radio. Usted puede ingresar y disfrutar los lunes porque los lunes usted puede estar con el gordo y usted, usted se puede ganar la pantalla. ¿Cómo se gana la pantalla, Marcela? Súper fácil de participar, mi gente. Lo único que tienen que hacer es tomarle una fotito a la factura de la compra de lo que ustedes aquí se están consumiendo y enviarla al 61281314 para que les estén dando números de la pantalla que se va el 19 de junio, gordito, si no me equivoco. El 19 de junio se va la pantallita, así que rico, ¿ah? El 19. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Está viéndole en vivo? Pida números. Claro, también comenten. Le dan un numerito, ¿verdad, gordito? Sí, claro, pida. Si no, si puede pedir uno o dos. Se meten las páginas. Tenemos como siete páginas que dicen Gordo Regalón. Usted postea las diferentes publicaciones. Ahora estaban las publicaciones de todos los artistas. Usted la postea, pone un comentario y usted se gana dos números por cada vez que postea. O sea, si hay cinco artistas, postea a los cinco artistas y se gana diez números. Claro, que se tome una fotito con nosotros. Pero, ¿cómo se lo gana? Tiene que mandar la foto con el comentario al 61281314. Así de fácil. Usted postea, manda el comentario al 61281314 y pide dos números y nosotros se los vamos a dar. Cuando estamos en animaciones, hoy, como estamos aquí en Bar Restaurante La Terraza, usted se toma una foto con esta mujer, tres, tres números. Y se toma la foto con un artista, tres números más. ¿Qué está esperando? Véngase para acá, venga a ganar y pida, pida los números siempre de la pantallita. Que ya casi se va. Recordarle a la gente que es una por mes. Así que ustedes tienen mucha oportunidad de ser los ganadores de la pantalla. Y pueden continuar participando, gordito. O sea, todos los meses la gente que se venga para acá, que deje comentarios, que comparta los en vivos, puede ser los ganadores de esa pantalla de 32 pulgadas. Así es, 32 pulgadas. Para que ustedes nos vean, 32 pulgadas.